Te parece que ya se te olvidó que fuiste tú Aquel primer paso para irse La que fue aquella brillante y de Que nuestro amor tenía que morirse Te parece que ahora ya cambiaste de opinión Y que eres lo que ya había sucedido Diciendo que no puedes olvidarte Lo siento mucho, pero no es tan fácil Y has creído que después de todo el tiempo que ha pasado Estaría como un tonto esperando No me aborra, circunstancias han cambiado Mi labio estoy solo, mi corazón se ha enamorado nuevamente No me interese en lo más mínimo volver a ti Ahora mi cuerpo a otra mujer le pertenece Y no te deseo Mi sed de amarla es saciado en otro brazo Porque ya soy feliz por si no lo has notado Es tan ilógico que pienses que te extraño Tú ya eres cosa del pasado Mi cuerpo a otra mujer le pertenece a nuestro sol mi corazón se ha enamorado nuevamente no me interese en lo más mínimo volver a ti ahora mi cuerpo a otra mujer le pertenece y no te deseo mi seria amable es saciado en otros brazos con ella soy feliz por si no lo has notado es tan ilógico que pienses que te extraño tú ya eras cosa del pasado espérenle con la vida mafiosa mafiosa la bola de borracho